Pasan cosas buenas Acá la pelota le quedó a Uruguay Atención puede estar remate GOOOOOOOL 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 Uruguay Apareció Fabricio Díaz con el remate De media distancia Para colocarlo contra el palo izquierdo Nada que hacer para el arquero chileno Y de esta manera arranca Arrancamos ganando 1-0 Uruguay, la sub-20 Uruguay Los pibes Uruguay En Colombia ganando en su estreno El capitán de Liverpool El capitán celeste Fabricio Díaz Que la manda a guardar para gritar juntos Un triunfo de Uruguay Hasta el momento 1-0 frente al Chile con 10 y el gol Y que importante arrancar con este gol Prácticamente en el comienzo del partido Decíamos que Uruguay A través del cepillo Franco González había tenido Ya una aproximación, una llegada Con peligro sobre el arco trasandino Pero en esta jugada puntual Fabricio Díaz Este volante central de Liverpool Con más de 100 partidos en primera división El capitán del equipo uruguayo Un potente remate de derecha Dejó sin asunto Al arquero Reyes De Chile Pasó a ganar Uruguay Ojalá esto le dé la tranquilidad necesaria Al equipo uruguayo Para poder ganar este partido En el arranque De este sudamericano En Cali, Colombia Es el número de Díaz En el torneo Vamos que vamos En Fútbol País Acaba tocando el cepillo Termina perdiendo la pelota Cuando Franco González Buscaba a Coquito Rodríguez Presiona Uruguay Estábamos jugando bárbaro Hay que seguir así Ponte tocando para Díaz Atención que se viene Luciano Le prende al arco Ahí está Grítalo conmigo ¡Gol! ¡Gol! Uruguay de la Teja Al mundo de Uruguay Uruguay de la mano De Luciano Rodríguez Tomó la pelota La perla Y ganchó hacia adentro Remató cruzado Y nada que hacer Para el arquero Para que la selección uruguaya Esté ganando 2 a 0 Presionando Jugando arriba Y demostrando Que Uruguay Sigue teniendo Un futuro enorme Por delante Luciano Y el gol Luciano en el sudamericano Luciano Rodríguez El nuevo hombre de Liverpool De la Teja Al mundo La selección Está ganando Uruguay 2 Chile 0 Luciano Partido elaborando el fútbol El hombre de Uruguay Pero la definición Notable De Luciano Rodríguez Para poner El 2 a 0 En 7 minutos Domina Uruguay Y esta es la diferencia Que se ve en la cancha Hasta el momento Es el número de Rodríguez En el torneo Vamos que vamos En Fútbol País Acaba tocando Chile En corto Para acá Pares Aviles Aviles Con el paso Al medio Intenta Dominar Vázquez Vázquez Para con él Y perdió La pelota Y se viene Uruguay Atención Que se viene La selección La tiene Luciano Rodríguez Y se la da A la derecha Puede estar Al cepillo Toca al medio Gol 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 De Uruguay De Uruguay Damián García Terminó arrebatando Cruzado Una pelota Con suspenso Que pegó Lo encostado De la red Y terminó saliendo Del arco Pero nada Nada genera Una prohibición Para poder gritar Luego tanto De la selección uruguaya Para que de esta manera Uruguay esté ganando 3 a 0 Para que el estreno Sea maravilloso Para que el estreno Sea soñador Pensando en grandes cosas No solo en el presente No solo en el futuro reciente Del sudamericano Sub-20 Sino pensando En un sueño Porque no allá Por el 2030 O por un futuro Más lejano todavía Porque Uruguay De esta manera Siempre marca la historia Uruguay está ganando 3 a 0 Sobre Chile García Del gol Para que de esta manera Uruguay Se estrene con triunfo El sudamericano Notable Damián García Con incertidumbre Como dijo Nico Pirri En su relato Una notable jugada Gestada una vez más Por Luciano Rodríguez De lo mejor También del equipo Celeste El pase La gran habilitación Para Damián García Y el número 14 Futbolista de Peñarol Que pone el tercero A falta de 5 minutos Para finalizar el primer tiempo Y liquida la historia Uruguay 3 Chile 0 Es el primero de García En el torneo Vamos que vamos En Fútbol País